En Estados Unidos la crisis post-pandemia está pegando sumamente fuerte en donde ya han subido los precios de la inflación hasta más del 7%, algo que parecería insólito que sucediera en aquel país, y esto está sucediendo en una sesión de Joe Biden. Y si hay algunas cosas que tienen que ver con la pandemia, con fallas que eventualmente se van a recuperar, como por ejemplo las fallas en las cadenas de suministro, hay otras cosas que no necesariamente se van a recuperar si no hay acciones. Por ejemplo, un alto precio del crudo, en donde está así precisamente por la decisión de la OPEP y la OPEP Plus de mantener artificialmente altos los precios del crudo, y no hay realmente forma, no hay forma que los vayan a bajar. Ya amenazó a Estados Unidos de que bajen, y la verdad es que a los árabes, que son los que llevan aquí la voz cantante, les vale queso. Y esto está sin embargo empezando a afectar ya severamente la economía de los estadounidenses. Y ahora Estados Unidos está tan desesperado por más crudo, que hasta sacó de su reserva estratégica nacional unos 50 o 60 millones de barriles, que no funcionaron para nada. Y ahora está pensando, escuchen bien ustedes, en perdonar a Irán y a Venezuela, ambos fuertes productores de crudo, para que les quiten las sanciones, pero empiecen a producir petróleo y inunden el mercado de crudo, y por lo tanto, al final, bajen los precios del petróleo. ¿Cómo la ven? De este nivel está tan desesperado los gringos, que ya a Irán, ya quiere volver a que Estados Unidos se reintegre al famoso tratado nuclear con Irán, algo que no querían antes, pues ¿por qué no? Pero ahora sí ya están desesperados, y con Venezuela ya están empezando a hablar precisamente en quitarle las sanciones a PDVSA, y a otros más, para que empiecen ya a producir más petróleo. ¿Cómo la ven? Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿De qué tema vamos a hablar en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar de algo que ahora sí que, como Nostradamus, lo predijimos hace 13 días, 12 días, cuando hablábamos que precisamente Estados Unidos y más que nada Joe Biden estaba tan desesperado, porque el precio del petróleo se le estaba subiendo, y esto estaba haciendo que aumentara el precio de los energéticos, el precio de la comida, aumentara más la inflación que se vive en Estados Unidos, y Estados Unidos en una forma desesperada llamaba a Irán a que llegaran a un acuerdo, y así hacer que Irán volviera al mercado petrolero y volviera a empezar a vender su petróleo en los mercados internacionales. En ese video también les dije que no sabíamos qué tan desesperado estaba Joe Biden, que probablemente iba a intentar distintas herramientas como el vender parte de sus reservas, que en la práctica fue una burla, y hasta el petróleo se siguió subiendo después de que se dio a conocer la cantidad de barriles que se iban a vender de la de estas reservas. Entonces, después de este fracaso, Joe Biden termina ya en un punto, ahora sí que de desesperación total. Y es que, les voy a enseñar, antes de yo decirlo, les voy a enseñar este video que se grabó hace dos semanas, para que vean que no lo mentimos, no les mentimos, y esto se veía venir. Vamos a ver el video. Y quién sabe si en algún punto vamos a ver a Estados Unidos pidiéndole a Venezuela que inclusive ellos también se pongan a vender petróleo en los mercados. Eso sí, van a tener que perdonarlos, van a tener que quitarles sanciones, pero para poder aliviar el mercado del petróleo a nivel global, van a tener que liberar también a Venezuela de sus sanciones. Así es, así como lo dije en aquel video de hace dos semanas, Estados Unidos por fin ya llegó a la desesperación, y le está diciendo a PDVSA, a la petrolera de Venezuela, que le va a comprar, va a permitir que se compre petróleo hasta junio del 2022. Y es que nos dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el cierre de transacciones para permitir el mantenimiento limitado de operaciones y contratos esenciales con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Y es que el petróleo no para de subir. Todas las transacciones y actividades prohibidas por la EO 13850, que normalmente son necesarias para la liquidación de operaciones, contratos u otros acuerdos en Venezuela, que involucren a PDVSA o a cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación del 50% o más y que estuvieran vigentes antes del 26 de julio del 2019, están autorizadas hasta el 1 de junio. Y es que esta es la intención, la última herramienta desesperada que tiene Joe Biden para intentar bajar los precios del petróleo. Y es que va relacionado el aumento de la inflación con la baja de su popularidad. Ya es tan baja la popularidad de Joe Biden que ya ni siquiera los demócratas lo quieren como presidente. Ya se empieza a cuestionar si los demócratas lo apoyarán para un segundo término, para un segundo reelección. Y si esta noticia, esto sí haría en la práctica que el precio del petróleo se corrigiera. Si es que realmente se logra que Venezuela vuelva a vender petróleo en los mercados internacionales, lo cual sería una noticia buenísima para Venezuela. Y ahora sí que ante los ojos de Joe Biden ya se le perdonaron la dictadura a Nicolás Maduro. Ya se olvidaron según ellos. Y es que con tal de salvarse el pellejo, Joe Biden va a cegarse y va a decir que ahora sí perdonaron la dictadura de Nicolás Maduro. E inclusive después de estas elecciones que los estonienses se están tachando como sucias, pues se van a cerrar los ojos para que Venezuela les venda el petróleo. Ya se les olvidaron los ideales, ya se les olvidaron las sanciones, ya se les olvidó el famosísimo Juan Guaidó. Y con esto Estados Unidos estaría dando un último intento, un último intento por hacer que el petróleo baje y así la popularidad de Joe Biden intente subir. Lo que también es sumamente curioso es que Joe Biden no está atacando la razón real de la inflación, la cual sería la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, que como en otros videos les he dicho, es que Estados Unidos viene imprimiendo 120 mil millones de dólares mensualmente respaldado por aire. Nada lo respalda y lo hacen para poder comprar bonos de gobierno. Y curiosamente, como les dije aquí, estas sanciones se van a quitar hasta el primero de junio del 2022. Y si nos vamos a ver cuándo la Reserva Federal va a dejar de estar imprimiendo dinero de la nada, dólares de la nada, para estar comprando bonos y cuándo en teoría empezaría a subir las tasas de interés, o sea, hacer que el dólar valga más, sería precisamente a mediados de junio del 2022. Entonces la estrategia de Joe Biden se alcanza a ver. La estrategia va a ser intentar inundar los mercados de petróleo. Sí, con esto el precio del petróleo va a caer. Sí, y esto mantendría deflación de aquí hasta junio del 2022. En el 2022, cuando suban las tasas de interés, cuando dejen de imprimir este dinero que está creando la inflación real, en teoría esta deflación sería lo suficientemente fuerte para hacer que los precios del petróleo se mantuvieran abajo, porque el dólar subiría de valor. Entonces, aquí es donde a Venezuela también le conviene empezar a ahorrar todo el dinero que pueda acumular, porque a Venezuela ya le dieron una ventana de libertad y un respiro de aquí hasta junio del siguiente año. Así que esa es la nota. Joe Biden ya cayó en la desesperación, ya le pidió ayuda a Irán, ahora le está pidiendo ayuda a Venezuela y va a intentar inundar los mercados de petróleo para bajar el precio de las gasolinas, los precios del petróleo. Y realmente es bueno, porque así también bajarían el precio de los otros energéticos justo antes de que entremos al invierno. Espero que el video te haya gustado, espero que lo hayas encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye. Cuídense. ¡Gracias!